Cámara, acción. Buenos días, hermanos periodistas, pueblo de Nicaragua. La Policía Nacional, en cumplimiento de sus misiones y funciones constitucionales, informa a las familias nicaragüenses que continúa aceptando contundentes golpes al crimen organizado, fortaleciendo la estrategia del muro de contención contra la delincuencia organizada transnacional. En esta ocasión, y contando 699.370 dólares estadounidenses. Esto está referido a dos casos. En el primer caso, el día sábado 5 de octubre del 2019, a las 9.40 de la mañana, en el puesto de control fronterizo policial de Peña Blanca, un municipio de Cárdenas, departamento de Rivas, la Policía Nacional captura a los sujetos Leonardo Alejandro Arguella Méndez, de nacionalidad costarricense, y a Jarvin Alfonso Hernández Gutiérrez, conductor y ayudante del autobús Placa SJB 1543 de la empresa Ticabus. En la inspección que se realiza en el vehículo, se detectan compartimentos ocultos en el piso del vehículo, donde se localizan 6 paquetes de forma rectangular con el dinero en moneda extranjera, que al momento de contabilizarse resultaron 113.940 dólares estadounidenses. Como es normal, se aplica la técnica Sintre en el dinero y en los dorsales de los detenidos, encontrando que tiene productos de resultado de cocaína. En investigaciones policiales, se le van a encantar los 113.940 dólares. Se ocupa también el vehículo, el autobús que se mencionaba en el documento, o en las investigaciones, y serán puestos iguales a los tribunales. El segundo caso está referido a la ubicación de dos camiones en el 5 de octubre, también del 2019, a las 3 de la tarde, en el puesto de control fronterizo del Guasaule, en el municipio de Sumotivo, el departamento de Chinandega. Aquí la policía detiene a dos hermanos, al sujeto conocido como David Orlando Ajanel Porrón, que es conductor de un cabezal Freightliner placa C350 BLS, con su furgón que tiene placa TC38CGF, y a su hermano, David Nicolás Ajanel Porrón, que es el conductor del cabezal Freightliner placa C172BKQ, y con un furgón, el TC94CCR, ambos detenidos de nacionalidad guatemalteca. En la inspección que se realiza en los vehículos, se detecan compartimentos ocultos en los brazos hidráulicos, localizados en el cabezal de la placa C350 BLS, con 20 paquetes de forma rectangular, con envoltura de color negro en el contenido de moneda extranjera. Son traídos aquí a la dirección, en donde se contabiliza la cantidad de 585.430 dólares estadounidenses. Igualmente se le aplica la técnica del Sintrek al dinero y en los dorsales de los detenidos con resultados positivos. En la inspección se ocupan los 585.430 dólares estadounidenses, los dos cabezales, igual los resultados que se aplicaron de la técnica operativa, los cuales serán aportados en la prueba. De manera que estos delincuentes y su evidencia serán remitidos a la orden de las autoridades competentes para su debido enjuiciamiento. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar garantizando la seguridad, la tranquilidad de las personas, las familias y las comunidades nicaragüenses. Invitamos para que puedan ver los bienes ocupados, el dinero y los detenidos mismos que serán puestadores de los tribunales. Muchas gracias.